Canal 9, Bio Bio Televisión, presenta Municipio a tu servicio. Hoy, Municipalidad de San Pedro de la Paz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por ver, por estar con nosotros aquí por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión y este espacio, Municipio, a tu servicio, donde te acompañamos cada tarde en este mismo horario. Hoy, con otro municipio de invitado a nuestro programa, le damos la bienvenida a mi comuna, a la comuna de San Pedro de la Paz y a la comuna, tal vez, de muchos amigos y amigas que nos están viendo. Saludamos en primera instancia al alcalde, quien nos va a acompañar, Javier Guiñes. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, aquí estamos. Como siempre, a vuestra disposición para conversar y dialogar. Eso, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también al jefe de proyectos SECPLA. Él es Ricardo Sangüesa. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Esperando poder contarles un poco de las cosas que estamos haciendo en la comuna y lo que se viene también. Muchas gracias. Y también saludamos al director de Seguridad Pública. Él es Gabriel Rojas. ¿Cómo está? Muy bien, Paola. Muchas gracias. Esta creo que va a ser una buena oportunidad para dialogar y conversar con los vecinos también. Eso, una muy buena instancia que tenemos cada día aquí, como repito, en municipio a tu servicio, donde las vecinas y vecinos de diferentes comunas esperan este espacio para informarse, para aprender, para conocer cuáles también son los avances de cada comuna y, en este caso, hoy, como ustedes, con San Pedro de la Paz. Vamos a hablar del tema de seguridad, el tema vial también, que es muy importante. Y de inmediato vamos con el alcalde a hablar precisamente de este tema, el tema vial, alcalde. ¿Cómo va en este momento? Es bastante complicado, un dolor de cabeza, me imagino, para usted también el caos de cada día con la congestión vehicular. Muy complicado, Paola. Muy complicado. Ese es un diagnóstico que teníamos en el tiempo, antes de ingresar nosotros a la gestión, ya teníamos un diagnóstico muy complejo y que teníamos las ganas de enfrentarlo, pero había que tener toda una estrategia, ¿no? Y que no era fácil. Esto es que nosotros, como municipalidad, en forma solo o individual, es imposible enfrentarlo. Y eso fue una cuestión que la habíamos concordado antes y la pudimos traspasar, afortunadamente, a nuestros otros colegas alcaldes, como son los alcaldes de Coronel, Lota y al sur del Bío Bío, y también al presidente de los alcaldes, alcalde de Concepción, de Talcahuano o Alper, en términos generales, a muchos alcaldes y que pudimos trabajar juntos desde el principio, ¿no? Junto al señor gobernador y la delegación presidencial. Eso fue clave y pudimos nosotros, entonces, enfrentar este tema colectivo, colectivo, porque no es un tema individual, en ese sentido hay que ser enfático. Cualquier alcalde que pudiera plantearnos una solución al sur del Bío Bío es imposible que lo haga solo. Entonces, por lo tanto, al plantearlo de esa manera, pudimos nosotros concordar y a través de estos liderazgos, ¿no?, que lo hicimos muy fuerte, nos permitió el gobierno central instalar una mesa de gobernanza en la región y de más movilidad y que ha permitido, justamente, que todos tributen, los ministerios, concesiones, todos los ministerios allí, y el nivel central y nosotros, obviamente, a través del gobierno regional, ponerlo nuestro y pudimos concordarnos, ¿cierto?, y seguirse todo este trabajo al sur del Bío Bío, sobre todo porque nosotros tenemos una deuda histórica, más de 30 años, a lo largo de 30 años de, no, de infraestructuras al sur del Bío Bío. Uno con envidia veía que al norte del Bío Bío está la infraestructura y también al sur del Coronel y nosotros quedamos en una isla y entonces no era fácil resolverlo, teníamos hartos años de historia, ¿no?, y no se había resuelto y esta fue una gran oportunidad y nos resultó, porque usted ve, en la realidad, hay tres puentes al unísono construyéndose y está todo el proyecto, digamos, de las grandes obras que se van a realizar, financiadas de una manera, le está una, concesionadas otras y que va a permitir, ¿no es cierto?, en un plazo prudente, mediano y largo plazo, tener las obras que se necesitan al sur del Bío Bío y las puedo nombrar, de la era sur, ¿no es cierto?, se licitó el proyecto de ingeniería y hoy día está a punto de terminar, muy cerca de terminar, es una obra gigantesca, megaproyecto, ¿no?, todos coinciden que después del canal de, la obra del canal del sacado está la segunda obra más importante en el regional y eso va a permitir, ¿no es cierto?, tener una costanera de tal manera que va a ser un orgullo para la región y esa se empezaba a construir un determinado proyecto. Está por terminar, ahí tenemos la Piedemonte, hoy día la continuación del cuarto puente es licitación, digamos, se va a licitar a una concesión, ¿no es cierto?, y que va a permitir entonces la iniciación de ese gran proyecto que va a permitir, ¿no es cierto?, conectar los puertos y nosotros vamos a ser beneficiados absolutamente porque va a permitir sacar todo el transporte mayor de la Ruta 160 y eso es importante, no tan solo para nosotros, sino que para todo lo que significa en las ciudades y comunas al sur del Bío Bío, por eso yo hablaba de los colectivos. Así que, como digo, hay muchas obras, ni siquiera podría ahondar lo que significa lo que ha hecho el ferrocarril, el ferrocarril es un segundo puente, ¿no es cierto?, que también se inicia en este proceso y que va a permitir, ¿no es cierto?, pasar de 50.000 hoy día usuarios y que lo usan frecuentemente a 100.000. En los próximos cuatro años, ¿no es cierto?, a 100.000 personas, que también va a permitir, ¿no es cierto?, una vida mejor, aliviarle la vida a las personas, ¿no? Y lo que significa también la licitación de los corredores, que también está en este mismo proyecto de más movilidad y que ha sido muy exitoso. Yo creo que es inédito lo que ha estado sucediendo y hemos participado activamente, obviamente los más interesados nosotros, así que, por lo tanto, fuimos convocados, trabajamos en este fuertemente y estos corredores se van a visitar en los próximos meses también, que va a permitir, ¿no es cierto?, producir los desniveles al sur del Bío, que son varios, para poder que el tren no provoca los accidentes que ha producido y, naturalmente, la incorporación de buses que van a poder transportar mucha gente también y ayudar a lo que significa el tren. Así que, estamos en un proceso muy interesante, muy subgénero, digamos, esa es la verdad. Hay que decirle a la gente, la gente lo sabe esto. Sí, ahí tienes que informar, si para eso está este espacio, pues, alcalde. La gente lo sabe y lo que se ha hecho, que es tan importante y que va a estar la región de tal manera en esta parte del Bío, al sur del Bío, que somos parte de Gran Concepción y faltaba en esta obra. Y pudimos tributar allí, ¿no es cierto?, todos, y estuvimos de acuerdo los alcaldes, el juez del gobernador, lidera todo este proceso, la señora delegada presidencial, y el gobierno se suma, ¿no es cierto?, con liderar este proceso a través de su secretario Gaza, de su secretario de Transporte, y como interlocutor y secretario ejecutivo, el sexto de nosotros, Rodrigo Medina, que hoy día es sexta nacional, con orgullo lo decimos, un gran profesional y sabe lo que estamos haciendo y pudimos poner en contexto lo que se va a hacer. Así que, estamos contentos. Obviamente que hay que apurar esto, hay que ponerle mucho énfasis, trabajar, seguir trabajando en conjunto y no aflojar, porque aquí significan ahora inversiones, no tan solo del fisco, sino que también de lo que significan las concesiones, y poder sacar este proyecto, gran proyecto, adelante, que va a conectar al sur del Bío Bío, y va a permitir entonces, lo que estábamos perdiendo, competitividad también, hay que decirlo, el puerto coronel, que es el puerto que tiene más carga de la región, estaba perdiendo competitividad, porque no permitía entonces llegar con la agilidad y salir de la agilidad, con el peligro que significa también, todo lo que significa pasar todo por la ruta 160, es un caos, una cuestión terrible que nos pasa ahí, pero a la entrega del cuarto puente ya vamos a empezar a despejar, a agilizar. Muy bien, buena noticia para quienes nos están viendo en este espacio. Nos vamos ahora al área de seguridad junto con Gabriel Rojas, el jefe de este departamento. Preguntarte, Gabriel, especialmente en qué están ustedes como departamento actualmente con el tema de la delincuencia, que no solo se vive y está en la comuna de San Pedro de la Paz, sino que también en otras comunas y también a nivel país. Es un tema muy importante que se debe abordar, se debe aprender, ¿cierto? Se debe aprender a vivir, digamos, con ellos, pero combatiendo así la delincuencia. ¿Cómo lo hacen ustedes en el departamento? Bueno, creo que van a faltar minutos para hablar, porque en realidad uno es un permanente motivador de lo que ocurre para combatir la seguridad, para combatir la inseguridad. Creo que tres palabras, integración, comunidad y compromiso. De todos los actores, el primer actor que pongo es la sociedad, los dirigentes, los vecinos, los que me llaman todos los días hasta las 12 de la noche, soy como la segunda central de seguridad pública. Ah, sí, lo llaman a su teléfono que tiene. Mi teléfono, mire, una pequeña anécdota, cuando llegamos a esta administración, invitado por don Javier, don Javier no quiso tener un teléfono fiscal. Ajá. Y entonces le dije al alcalde, si usted no tiene un teléfono fiscal, yo tampoco tengo uno fiscal. Y mi teléfono privado sigue siendo, mi teléfono tengo como 7.500 contactos y ahí estamos, subiendo todos los días. Pero lo hago, por eso digo también el compromiso. Claro. Sin compromiso es imposible trabajar en esta dirección. Tenemos alrededor de 60 funcionarios, muchos ex-canabineros, mucha gente con mucha experiencia. Y la integración. La central de seguridad pública es una central inédita en la región. Funcionan las 24 horas, recibimos en promedio 300 llamadas diarias, entre llamadas y WhatsApp. Integramos a todas las comunidades del servicio, no solamente a la policía. Tenemos en cada departamento de investigaciones y de carabineros, pero también de bomberos. Hace poco, en la comandancia de bomberos, tenemos una central espejo que logra ver las 70 cámaras que tenemos integradas, que funcionan las 24 horas, algunas conectadas con fibra óptica y otras en una tecnología nueva que es la radiofrecuencia, para que no gastemos tanta plata y podamos tener más cámaras en el futuro. Claro. Pero siempre pensando en la comunidad. Mire, con la comunidad, y esto sin complejo, por instrucciones de don Javier, hay todo un tema administrativo para poder tener más cámaras de seguridad en la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Contratamos un técnico, experto en cámaras de seguridad, que hemos instalado alrededor de 350 cámaras. Le digo con orgullo, financiamos los propios vecinos, de condominios, de sectores adinerados, de sectores de clase media y de sectores más deprimidos. Lo hacen igual. Nosotros les presentamos el proyecto, el vecino, unido, en comunidad, lo financian, nosotros lo instalamos y el compromiso es la mantención y que lo podamos tener como un medio de prueba para las policías. Y aprovecho de decir al tiro y en breve tiempo, por favor, dirigente, vecino, usted que nos está viendo en este programa, tan importante, cuando sus cámaras privadas, financiadas por el gobierno regional, financiadas por el municipio, financiadas en conjunto, observa la comisión de un delito, por favor, se lo pedimos. Y esto a nombre de las policías. No divulgue esa información a través de las redes sociales. Porque primero que todo, ahuyenta a los delincuentes. Y los delincuentes también ven las redes sociales. No voy a nombrar las redes sociales. No las voy a nombrar. Pero, entonces, y muchos de ellos en idioma delictual se fondean. Esa información, por favor, háganla llegar a la Central de Seguridad Pública. Hágasela llegar a las policías. Hay una alta credibilidad de la comunidad hacia esta dirección de seguridad pública, pero también hacia las policías. Las policías son altamente creíbles. Háganos llegar, por favor. Esa es una información privada para nosotros y que nosotros se la podamos llegar, entonces, hacer llegar a la Brigada Antinarcótico, a la Policía Civil y a la Policía Uniformada. Esa es la principal. Ni siquiera he hablado de toda la inversión que se ha hecho. En este momento, hoy día, en este momento, estamos entre proyectos ejecutados, proyectos donde se está firmando contrato, proyectos que están con mi amigo, mi colega Ricardo Sangüesa, en ejecución de proyectos, alrededor de 700 millones de pesos, que dan respuesta a lo que pide la población. ¿Qué pidió la población? Iluminar la ciudad. La ciudad estaba deprimida cuando llegamos a esta administración. Y no es por criticar, pero faltaba. Hay mucha área verde, hay mucho terreno nuevo, hay muchos barrios nuevos y mucha falta de alumbrado. 1.500 luminarias, pagodas, torres de iluminación y focos de área o proyectores que den cuenta con el trabajo participativo, con la sociedad y con la comunidad, donde vamos a poner todo y cada uno de esos. Me parece. En este momento ya hemos instalado en el sector costa más de 100. Vamos a recuperar todo Ambrosio y O'Higgins. No quiero empezar a nombrar más sectores, pero desde Pedro Valdivia Sur, dando también a las comunidades de más adultos mayores, Bayona, todo el sector de la vía de San Pedro. No vamos a dejar ningún paradero de buses sin alumbrar. Ninguna sede social. Las calles por donde transita la gente trabajadora de nuestra ciudad, que toma la micro y toma el biotren y transita a su casa, es donde, fíjese, se comete mayor robo con intimidación, que hoy día es el robo celular. Esos sectores nos vamos a transformar en corredores seguros. Y yo estoy motivado con esto. Falta de repente la burocracia del sistema, pero bueno, estamos luchando contra la burocracia del sistema para tenerlo en el corto tiempo. Y además estamos pasando de cuatro vehículos con los que llegamos, ya tenemos diez en total y debiésemos llegar a cuatro más. Yo lo digo con orgullo, está un trabajo importante. Yo soy San Pedrino, mi familia, mi mujer, mis hijos están todos acá. Por lo tanto, y como dice don Javier, nosotros no nos vamos para ninguna parte. Nosotros somos de acá todo lo que podamos hacer, pero siempre en conjunto con la comunidad. Porque las instituciones permanentes se han dequear. Las policías, bomberos, carabineros, fundamentales para nosotros. Pero el dirigente es al que estamos mano a mano todos los días. Yo recibo llamados, me retan de repente, me aconsejan, nos hacen sugerencias, pero es ahí donde hemos enfocado el trabajo. No hay nada que se haya hecho de inversión en seguridad pública en esta administración sin que haya contado con el visto bueno de los dirigentes sociales. Nos parece muy bien. Nos parece genial todo lo que apunta acá el director de seguridad por parte del municipio de San Pedro de la Paz. Si les parece, nos separamos brevemente. Luego continuamos junto a ti para ver los temas de avances que hay en la comuna de San Pedro de la Paz. Siga usted con nosotros viendo Municipio a tu servicio. Y estamos de regreso a esta hora. Gracias por estar viendo Municipio a tu servicio. Les enviamos un beso muy grande a todos los vecinos y vecinas también de la comuna de San Pedro de la Paz. Con ellos estamos aquí con sus representantes y en este caso retomamos la conversación junto ahora a Ricardo Sangüesa, el jefe de Proyecto CECPLA, para que nos cuentes precisamente, Ricardo, cuáles son los avances que tiene la comuna de San Pedro de la Paz. Mira, Paola, el alcalde mencionó en gran parte todos los proyectos vitales que se están desarrollando en la comuna, los que están relacionados con la conectividad. Pero hay otra patita que la manejamos nosotros dentro de la dirección que están relacionados con los proyectos que nosotros postulamos a distintas fuentes de financiamiento del Gobierno Regional de la Sundere. Y ahí hemos tenido, después de un trabajo bastante denso, hemos logrado destrabar muchos proyectos que estaban congelados por todo lo que venía de la pandemia, los aumentos de precios, estallido social. Y las iniciativas que teníamos en proceso de ejecución, que se trancaron, ahora están dando todos, están todas viendo luces. Hay muchas iniciativas que son para nosotros de mucho impacto social, que están relacionadas con los proyectos de saneamiento sanitario en diversos sectores de la comuna, sectores que desde que esto era coronel no eran viviendas que estaban carentes de este servicio. Así que sectores de Michaiwe, sectores de Bocasur, Mesor del Pacífico, Villa Lautaro, Santinés, que estamos pronto a conseguir financiamiento, estamos beneficiando a una gran parte de la población de que era carente este servicio. Por otro lado, hemos podido, se vienen obras emblemáticas relacionadas con proyectos deportivos. Tenemos muchas canchas de fútbol amateur que estamos rescatando, canchas que estamos hablando cada una de 1.500, 1.600 millones de pesos. Lo que uno no se da cuenta, el gran impacto que cuando uno mejora una de esas canchas que antiguamente podían ser canchas de tierra y que habían basurales alrededor de ellas, se transforman en unos espacios que están iluminados, que tienen sus cierres perimetrales, que los deportistas se apropian de esos espacios. Así que genera un cambio radical en los sectores. En ese sentido tenemos canchas en Lomas Coloradas, vienen en Balmaceda en Candelaria, nos acabamos de adjudicar el día de ayer una enhuertos familiares que está justo en el acceso a la comuna. Así que vienen y estamos postulando otro proyecto en Bocasur. Así que en ese sentido vienen proyectos que vamos a licitar dentro de este año. Por ejemplo, en San Pedro Viejo viene el recambio completo de todo lo que es el balneario municipal. Esa es una licitación que cerró el día viernes, hace muy poco. Así que son inversiones del gobierno regional sobre 2.800 millones de pesos para cambiar la imagen completa. Un sector donde la inversión de San Pedro Viejo viene, está el municipio ahí con proyectos, iniciativas de repavimentación, cambios de acera y ahora con el proyecto completo de lo que es mejorar todo lo que es el balneario. También proyectos de deporte, estamos en el gimnasio del Rosario, en lo más colorado, un nuevo gimnasio municipal que también se firmó convenio hace poco, que está pronto a licitar. No sé si me falta alguna más, alcalde, pero son varios proyectos, proyectos de plazas, hay creo que cinco proyectos de mejoramiento de plazas en distintos sectores, también de multicanos. O sea, se está abordando el territorio en distintos lados con proyectos que se trabajan desde el inicio con la comunidad y que en este caso la dirección es un trabajo que interviene nosotros como proyectos, el equipo de licitaciones, después pasa la dirección de obras que tiene que fiscalizar la ejecución de todo esto para poder darle un uso. Así que partimos del año pasado a la fecha, ha sido bastante trabajo, pero vamos bien. Así que esperamos ya las licitaciones que nos quedan este año y que ya empezará a inaugurar el horario de 2025 en adelante. Nos parece genial. Usted, alcalde, ¿cómo se siente con todos estos avances en la comuna desde que usted está hasta este instante, con todos estos proyectos tan bonitos que nos acaba de mencionar? Por ejemplo, esas plazas para los deportistas, para los jóvenes, para los adultos, para los adultos mayores. Obviamente que a nosotros una satisfacción tremenda es que la planificación que hicimos, digamos, y la superamos con creces. Y pensamos justamente lo que significa la seguridad. Cuando hablamos de seguridad pública, ¿cómo prevenimos? El deporte. El deporte es una de las herramientas fundamentales. Van a la vida, el alma, el corazón. Se lo planteamos nosotros al señor ministro de Deporte, cuando estuvo muchas veces acá con nosotros, los panamericanos, orgullosos del desarrollo que tuvimos en estos juegos, en conjunto con el Estado, el gobierno regional, y que lo enfrentamos. Y justamente Ricardo es uno de los autores de poder poner en valor lo que hicimos ahí, en tiempos cortos, y pudimos desarrollar proyectos para que se desarrollaran estos juegos panamericanos que nos dan un orgullo al país, a la región, y bueno, obviamente, a nuestro querido San Pedro y sus deportistas, sus atletas, que son los que finalmente pudieron demostrar lo que son, ¿no es cierto?, en el medallero internacional y pudieron estar en los panamericanos. Y por lo tanto, un orgullo y una satisfacción tremenda. No ha ido bien en el gobierno regional, no ha ido bien en el gobierno central, en la postulación de proyectos, porque tenemos equipos competentes. Yo creo que con mucha modestia ha hablado Ricardo, la verdad que es un equipo muy competente y que pudimos poner muchos proyectos y muchos proyectos aprobados y que vienen una serie de iniciativas que se van a seguir aprobando. Entonces, por lo tanto, la comunidad ha sido beneficiada al final del camino, ¿no es cierto?, y lo que vamos a hacer para adelante. Obviamente que tenemos desafíos tremendos que hay que abordar, porque San Pedro se merece, es una ciudad pujante, una ciudad que crece, yo creo que es la que crece más al sur del Bío Bío, la ciudad que va, tiene más construcciones, ¿no es cierto?, y por lo tanto, el crecimiento es exponencial. Y nosotros teníamos déficit, y por lo tanto, hoy día se planifica justamente para eso, cómo somos capaces de poner, ¿no es cierto?, al servicio de esta gente que vive y la que va a venir a vivir todo lo que se necesite para vivir allí y no salir de allí, sino que pueda ser una ciudad, ¿no es cierto?, a pie, una ciudad sustentable, ¿no es cierto?, de que todos soñamos y que es una ciudad, ¿no es cierto?, con santuario, naturaleza, una ciudad que se prestigia por el deporte, ¿no es cierto?, y que tiene todas estas virtudes de tener laguna, río maravilloso, ¿no es cierto?, el mar, la cordillera de los Volgú, tan hacia allí, es decir, es una ciudad privilegiada, es una ciudad maravillosa y que nosotros siempre con orgullo decimos es la ciudad más linda del sur de Chile. Así es, muy linda la comuna de San Pedro de la Paz, lo sabemos todos los que vivimos allí. Preguntarle también a Gabriel, con esto del avance de la tecnología, Gabriel, ¿cómo se incorpora en el día a día en el área de seguridad la que tú diriges ahí en el municipio? Bueno, con las tres palabras que mencioné al principio, integración, comunidad y compromiso, integración, y aquí un guiño también a mis colegas y amigos de toda la provincia de Concepción, de las direcciones de seguridad, de Lota Coronel, Santa Juana, Concepción, Hualpén, Chihuayante. Hay un proyecto muy grande de integración, de usar la tecnología para poder, no sé qué palabra usar, pero para tratar de colaborar con las policías para detener a los delincuentes. Incorporarlas en el trabajo del día a día. Mire, están todos disponibles para poner recursos, no solo en municipios, con la creación de los proyectos. El alcalde firmó, junto con los alcaldes de la provincia, un proyecto importante con el gobierno regional, imagino que el gobierno también lo va a ayudar a financiar para tener una gran central provincial si tenemos que estar a la altura de los delitos que tenemos. Y ahí hay mucha integración, hay mucha sin ego, trabajando todo en conjunto, nosotros permanentemente estamos trabajando, y ahí usando toda la tecnología, desde la lectura de patentes, el reconocimiento de rostro, y todo lo que uno espera como sociedad moderna, y este país que tiene recursos, cierto, de poder estar a la altura. Comunidad, nuevamente con los dirigentes. Ayer, por ejemplo, hacíamos unos patrullajes importantes en el sector sur, tanto en Costa como en Cordillera. Mire, con la comunidad, con los dirigentes, hasta definimos dónde hacer los patrullajes. ¡Qué bien eso! Sigue siendo súper importante, y dice, oiga, don Gabriel, acá necesitamos un patrullaje, necesitamos un patrullaje acá, necesitamos reforzar aquí, estamos afuera de los establecimientos educacionales, colaborando con el Cefan de Ucasur, donde tenemos más problemas, pero eso ha sido porque la sociedad, la comunidad lo ha pedido. Y tercero, el compromiso, y ahí se me queda algo en el tintero. ¿Qué fue? Había un compromiso que hizo el alcalde con la policía, en algún momento, se compraron cuatro motocicletas, cierto, y estaba acordando al alcalde, que no se me olvidara, hay un recurso que está financiado, fue propuesto por el alcalde, y aprobado por todo el consejo, cierto, 70 millones de pesos para comprar un cuartel móvil para carabineros. Eso está, a ustedes le tiene que haber llegado al oficio, don Ricardo, solamente, de carabineros, donde nos devuelve el oficio, cierto, donde dice, este es el vehículo que queremos, técnicamente, hay una unidad de carabineros que te dice qué comprar, donde obviamente, además te dice, necesitamos el recurso, y es un recurso importante, que responde, cierto, a esto de los compromisos, como también, la administración, desde esta dirección, que siempre le estamos pidiendo recursos a la administración, desde la dirección de seguridad pública, dar cuenta de lo que necesita, también la comunidad, y hago el triángulo ahí, es la comunidad la que ha pedido, mayor apoyo, en infraestructura, y servicios, y es lo que estamos dando cuenta, con lo que hacemos nosotros, yo cuando ya le hablé, los 700 millones de pesos, hay cámaras, tenemos, en los canelos, y la subida en Dole, es lo primero que vamos a hacer, pero también en la salida azul, y norte, y al ingreso de los barrios más grandes, la comuna, principalmente Candelaria, Boca Sur, y Michaigüe, o sea, estamos dando respuesta, a lo que la comunidad, a lo que el dirigente, nos ha pedido. San Pedro de la Paz, San Pedro de la Paz, crece día a día, ¿cómo lo ves tú, desde tu oficina, con el trabajo que se hace, precisamente en el día a día, con los vecinos y vecinas? Dinámico, mencionaban que tenían, el teléfono particular, también lo tiene, lo tiene mi teléfono particular, ¿se puede tener el teléfono? Así que, nosotros, de hecho es clave, nosotros todos los días recibimos vecinos en las oficinas, planteando solicitudes de proyectos, proyectos de mejoramiento de plaza, áreas verdes, proyectos de salud, el tema de salud es bien importante en la comuna, si es que va a haber construcción de un nuevo CEFAM, en qué sector, dónde se va a aplazar, cuáles son los proyectos que se están pensando en la comuna, relacionados en salud, en educación, es una relación bastante jovial, cotidiana, trabajamos de la mano, yo siempre hablo con ellos, de que para que los proyectos salgan, se tiene que dar como un trabajo de equipo, o sea, si alguien viene a imponernos cosas a nosotros, no va a fluir, nosotros tenemos miles de demandas diarias, son muchos los vecinos que llegan, entonces tenemos que armar equipos para que los proyectos salgan, porque son procesos largos, un proyecto muy chico que sea, es más de un año, proyectos grandes, estamos hablando de cuatro, cinco, seis, ocho años, entonces empezamos a generar lazos con ellos, los invitamos a participar, ellos nos incluyen, se hacen muchas jornadas de participación en la comunidad, con los vecinos, recibimos las sugerencias para poder plasmar esos proyectos, y que el día de mañana estemos todos de acuerdo, y sea lo más satisfactorio para todos. ¿Y esto los vecinos interactúan junto contigo a través del WhatsApp que tú tienes, o hay alguna red social, o van directamente a la oficina, alguna inquietud o duda? Por WhatsApp, red social, por... Yo creo que aquí todos los canales son varios, hacemos mucho terreno, existen dentro del equipo de desarrollo comunitario, que son los territoriales, que hacen también ese nexo con los distintos departamentos de las otras direcciones, entonces ellos nos traen a los mismos dirigentes, hacen conversaciones, vamos a terreno. En este caso, creo que lo más importante es conocerlos, y estar con ellos en terreno, para ver de forma puntual cuál es la necesidad que tiene cada uno. Es que ahí es donde se conoce, al vecino, a la vecina que nos está viendo el municipio, a tu servicio, alcalde. Ya nos va pillando prácticamente la hora. ¿Algún mensaje que quiera enviar usted también a los habitantes de la comuna de San Pedro de la Paz, con el tema de la seguridad sobre todo? Sí, efectivamente la seguridad es un tema transversal, que en todas las encuestas, le pregunta a cualquier vecino, de cualquier parte del país, cuál es el tema más que le complica, que lo abordemos, y la gente dice, el primer punto, seguridad. Y seguridad es todo, es más que preocuparse solamente de la delincuencia, sino que, ¿qué otras cosas hacemos para producir seguridad? Nosotros en San Pedro tenemos una serie de iniciativas, por ejemplo, abordar una serie de parques, una serie de parques que son espacios que tenemos que poner en valor. Parque Los Batros es precioso, maravilloso. Parque Los Batros está licitado, vamos a abordar, como corresponde, el Parque Laguna Grande, ¿no es cierto? Es un espacio donde lo visita mucha gente, pero le falta ponerle valor. El Parque Ojigui, ¿no es cierto? Dentro de la viña, un parque que lo vamos a, estamos trabajando ya en él, ¿no es cierto? Con algunas iniciativas, vamos a Dunas de Millaigua, desde el sector Costero, un parque con conjunto con Servio y el Ministerio de Vivienda, lo estamos abordando, desde ya hace bastante tiempo ya, y también vamos a abordar dos espacios de Lomas Coloradas, que son los castaños y Carreras, que son espacios, ¿no es cierto?, y que tenemos que ganar para la gente, para la gente a pie, para la gente, especialmente los mayores y niños, ¿no es cierto?, que transitan por ahí, con los alumbrados de Cuatán, Parque Lagarrigue, ¿no es cierto?, en el recodo, que es una avenida, ¿no es cierto?, que necesita un mejoramiento, ¿no es cierto?, como corresponde. La seguridad, digo, es un tema de fondo, nos han planteado los vecinos de Lomas Coloradas, cómo somos capaces en conjunto, con Carabineros, ¿no es cierto?, con el Ministerio del Interior, con los que tengan, que intervengan, ¿no es cierto?, para construir en ese sector, una comisaría, un cuartel, algún, ¿no es cierto?, de dotación policial estable, en un destacamento. Nosotros lo vamos a plantear de otra manera, creemos que se está haciendo el trabajo, a través de Carabineros, pero tiene una duración más larga, porque son los proyectos que hablaba Ricardo, que tienen su time, ¿no es cierto?, y tienen que respetarse, porque así es la burocracia, ¿no es cierto?, pero lo vamos a abordar. De otra manera, vamos a, tenemos entrevistas con la concesión, con el director de concesiones en Santiago, y que junto con lo que significa el corredor a coronel, corredor de transporte público, se aborde esta tenencia de carretera, porque en otras partes sí les ha hecho, con concesión, con recursos del Estado, en este caso, ¿no es cierto?, y que perfectamente se podía construir, ¿no es cierto?, y Carabineros ponga la votación, una nueva modalidad, vamos a enfrentarlo, y nosotros, está hecho en otras partes del país, ¿por qué no lo podemos hacer aquí?, que justamente se inicie ese proceso de licitación de los corredores, no tan solo hacia coronel, sino que también la ruta 156 al Irquén, que también está tratado dentro del plan de más movilidad para la Gran Concesión, por lo tanto tenemos ahí una tremenda oportunidad, y vamos a jugarnos, el presidente de concesiones es una gran persona, nos ha permitido conversar todo lo que significa la Piedemonte, la modificación que va a tener, digamos, la pasada por Lomas Coloradas, por ejemplo, la Piedemonte, que va a pasar por arriba, y no va a pasar por acerca de las casas, bueno, en esto otro tema también lo vamos a conversar, nos queda harto por hablar todavía, pero lamentablemente nos pilló el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo para todos los vecinos y vecinas, nos vemos en un próximo capítulo, ¿le parece, alcalde? Gracias, gracias a todos, un besito, hasta mañana, en municipio, a tu servicio. Canal 9, Vigo Vigo Televisión, presentó, Municipio a tu servicio.